Otro spoiler filtrado de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura Ya, ya nos exhibiste Amigos, ya falta poco para que se estrene una película en la que veremos a muchos personajes increíbles y nostálgicos Pero resulta que hay una nueva filtración en la que se dice que Wanda hipnotizará a Wong y a Deadpool para que ataquen a Strange Usted no aprende, ¿verdad? Y eviten que el Doctor haga un hechizo Ya que el Doctor va a hacer un hechizo para que la Wanda malvada vuelva a ser buena Pero tranquilos, ya que el Spiderman de Toby y American Chaves evitarán que Wong y Deadpool ataquen al Doctor Strange De hecho, Toby y Chaves mantendrán ocupado a Wong y a Deadpool hasta que el Doctor logre hacer el hechizo Y ahora como es evidente, en esta batalla veremos al Spiderman de Toby luchar contra Deadpool Comenta aquí abajo que opinas de todo esto Chao, chao